Hola de nuevo. Hoy vamos a empezar a ver el tema 10, que se trata de los análisis de los estados financieros de la empresa. ¿Qué vamos a ver en este tema? Pues lo primero que vamos a ver en este tema es la introducción al análisis de los estados contables. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ver el estudio de los estados contables y vamos a ver qué tipos de análisis de estados contables vamos a utilizar en contabilidad. Bueno, pues fijaros, lo primero que nos dice el tema es que ¿cuál es la finalidad que tiene una empresa? Obviamente la finalidad que tiene una empresa es mantenerse en el tiempo, ¿vale? Como dice aquí, la supervivencia en el mercado y además crecer en cuanto a su capacidad económica, ampliar su capacidad económica constantemente en el tiempo. ¿Cuáles son los objetivos básicos? Bueno, pues obviamente los objetivos básicos de la empresa, por un lado es maximizar el beneficio, obtener el máximo beneficio posible, obtener el máximo beneficio, obtener la máxima rentabilidad de las inversiones, ¿vale? Tener rentabilidad en esas inversiones que acomete la empresa, ser solvente, ¿vale? Ser solvente significa tener capacidad de pagar las deudas en las que ha incurrido, poder pagar todo lo que debe a sus deudores y a sus acreedores, ¿vale? Como dice aquí, que pueda pagar con seguridad sus deudas y sus obligaciones de pago. Obligaciones de pago puede ser, por ejemplo, pagar los salarios a los trabajadores, ¿vale? Una deuda puede ser con un banco, con un acreedor, con la hacienda pública, ¿vale? Y las obligaciones, pues tan simple como pensar en las obligaciones de pago a los trabajadores que tenga la empresa. ¿Qué es lo que hace la empresa o cómo puede controlar que se consiga estos objetivos de maximización de beneficios, de rentabilidad, de solvencia? Pues obviamente para poder hacer esto tiene que analizar cómo son sus estados contables. Para el estudio de estos estados contables, ¿la empresa qué hace? La empresa lo que hace es analizar el balance de situación, ¿vale? Hace un análisis de su balance de situación y también tiene como herramienta el análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? La cuenta de pérdidas y ganancias, la cuenta de resultados y el balance de situación, ¿vale? Por eso en el tema anterior hice tanto hincapié en que era muy importante que aprendieses a hacer tanto el balance de situación inicial o final como el poder, el saber clasificar correctamente todas las cuentas de resultados, perdón, todas las cuentas de ingresos y de gastos dentro de la cuenta de resultados de la empresa. Y además de eso también se pueden utilizar otros documentos contables. Para ello este análisis de la información económica financiera nos va a permitir obtener conclusiones, ¿vale? El análisis se hace precisamente para eso, para obtener conclusiones que nos permitan conocer cuál es la situación tanto patrimonial como la situación financiera y la situación económica de la empresa. ¿Cómo vamos a averiguar cuál es la situación patrimonial de la empresa? Pues, ¿dónde veíamos el patrimonio? El patrimonio lo vemos en el balance, ¿vale? Ahí vemos la composición de ese patrimonio de la empresa, el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Eso también nos permite ver la situación financiera, ¿por qué? Porque en el balance vemos cómo es la composición de su patrimonio neto y de su pasivo y ahí vamos a saber cómo se ha financiado la empresa. Y la situación económica de la empresa la vamos a ver a través de la cuenta de resultados, ¿vale? Cómo ingresa, qué ingresa y en qué gasta la empresa sus recursos. Para poder hacer este estudio de los estados contables vamos a realizar varias etapas, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es un tratamiento de la información y elaborar cálculos, ¿vale? Obviamente lo primero que vamos a hacer es calcular, realizar el balance de situación. También vamos a hacer la cuenta de resultados. Para ello tenemos que clasificar, acordaros en el tema pasado, que clasificábamos si las cuentas eran de activo, eran de pasivo o eran de patrimonio neto. También hacíamos la clasificación de si eran cuentas de balance o eran cuentas de gestión. Dentro de las cuentas de gestión hacíamos una clasificación para saber si eran cuentas de ingresos o de gastos, ¿vale? Entonces lo primero que hacemos es clasificar esa información, el tratamiento de la información y además hacemos cálculos. Posteriormente con esos datos vamos a hacer un análisis, ¿vale? ¿Cómo vamos a analizar estos datos? Vamos a calcular ratios, ¿vale? Los ratios, os comentaba el otro día en clase, los ratios son cálculos que nos permiten ver porcentajes fundamentalmente, ¿vale? Ver participación de unos datos sobre otros datos. También vamos a calcular medias y también vamos a realizar gráficos. Los gráficos nos permiten ver de una forma muy sencilla cómo se componen, por ejemplo, las deudas de la empresa, ¿vale? Cómo se compone el patrimonio neto, el pasivo de la empresa. Una vez que hemos calculado estos datos, que hemos analizado los datos, vamos a poder interpretar, ¿vale? De nada nos sirve tener unos datos, unas hojas llenas de datos, si no vamos a realizar una interpretación. Tenemos que interpretar esos datos y además nos van a permitir comparar los resultados de unos años con otros años. Comparar los resultados de unas empresas con otras empresas. Y por último, esta interpretación y esta comparación de resultados nos van a servir para realizar una previsión, ¿vale? Previsión de cómo se puede comportar la empresa en el ejercicio económico del año siguiente. Y además, depende de esos datos, de esas interpretaciones que hayamos visto, puede que muy probablemente tengamos que realizar unas propuestas de mejora, ¿vale? ¿Por qué? Porque igual los datos que estamos analizando, que estamos viendo en la empresa, no son los más adecuados. Entonces, nosotros como economistas tenemos que ser capaces de proponer actividades o acciones de mejora para que se rectifiquen hacia bien esos resultados que estamos viendo en la empresa. ¿Qué tipos de análisis contables, de análisis de estados contables vamos a realizar? Bueno, pues aquí estamos viendo tres análisis, ¿vale? Lo primero que tenemos es un análisis patrimonial. Luego tenemos un análisis financiero y por último haremos un análisis económico. Es lo último que vamos a ver en este tema. ¿Qué herramienta tenemos o qué estado contable vamos a analizar en el análisis patrimonial? Bueno, pues en el análisis patrimonial vamos a utilizar el balance de situación. Acordaros que en el balance de situación lo que vemos es a la izquierda el activo, a la derecha el patrimonio neto y pasivo. ¿Qué objetivos pretendemos con este análisis patrimonial? Pues en este análisis vamos a ver cómo se compone, vamos a ver la estructura patrimonial de la empresa, vamos a ver cómo varía y cuál es la tendencia en el tiempo de esa composición del patrimonio de la empresa. Vamos a ver la composición y el peso relativo del patrimonio neto, del activo y del pasivo. Vamos a ver la composición, cómo pesa, por ejemplo, el activo corriente dentro del activo, cómo pesan las deudas a corto plazo dentro del pasivo, cómo qué participación hay de patrimonio neto dentro del balance. ¿Qué vamos a utilizar para hacer este análisis? Vamos a hacer porcentajes, vamos a calcular porcentajes, también vamos a ver variaciones absolutas y variaciones relativas, lo absoluto es en cifras, 68,5, o que de un ejercicio a otro se ha reducido en 100 euros, por ejemplo. La variación de relativa, aquí ya vamos a ver, pues que se ha variado el 5% un ejercicio respecto del otro, por ejemplo. Y por último vamos a hacer representaciones gráficas. Las representaciones gráficas nos aportan mucha información de un solo golpe de vista, por lo tanto, como su propio nombre indica, es muy gráfico. Luego vamos a hacer un análisis financiero. En el análisis financiero, ¿qué vamos a ver? Financiero, ¿a qué os suena? A finanzas, sí, a financiación. En el análisis financiero vamos a ver cómo se financia la empresa, ¿vale? Aquí vamos a ver qué capacidad tiene la empresa para pagar sus deudas. ¿Eso qué es? Eso es la solvencia, ¿vale? Una empresa es más o menos solvente en función de la facilidad que tiene para pagar sus deudas o sus obligaciones de pago. Y aquí también vamos a analizar si esos recursos financieros que se están utilizando garantizan la liquidez, ¿vale? No es lo mismo la liquidez que la solvencia. La liquidez, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuántos recursos líquidos tiene la empresa? Acordaros que en el activo que teníamos, lo último que teníamos en el activo era el disponible, ¿vale? Las cuentas de disponible. Y acordaros también que las cuentas en el activo se clasifican de menor a mayor liquidez, ¿vale? Por tanto, una cosa es la solvencia, la capacidad de pagar deudas y otra cosa es la liquidez. Pero es verdad que están íntimamente relacionadas la solvencia y la liquidez. Este análisis financiero también lo vamos a realizar con el balance de situación, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a calcular el fondo de maniobra, que yo creo que es muy sencillito, y también vamos a calcular ratios financieros, ¿vale? Vamos a ver 6 ratios, ¿vale? Vamos a ver 6 ratios. 3 que son básicos, que los vamos a utilizar siempre, y 3 que son 3 ratios complementarios. Y por último vamos a hacer un análisis económico. Este análisis económico, ¿con qué estado contable lo vamos a hacer? Pues con la cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de resultados. En esta cuenta de resultados vamos a ver cómo evoluciona, obviamente, el resultado de la empresa y cómo se componen sus cuentas de ingresos y gastos, ¿vale? Si en un ejercicio hemos pasado de gastar 100 euros de electricidad, por ejemplo, a gastar 300 euros de electricidad, estamos viendo que se ha triplicado el gasto en electricidad. Por lo tanto, habría que tomar medidas, ¿vale? Entonces, en este análisis económico con la cuenta de pérdidas y ganancias, vamos a ver y a estudiar cómo se están comportando las partidas de ingresos y las partidas de gastos. Y por último, también vamos a analizar la rentabilidad de las inversiones que realiza la empresa y qué rentabilidad se está obteniendo de los capitales que emplea la empresa, tanto recursos propios como recursos ajenos. ¿Qué herramientas o qué técnicas vamos a utilizar? Vamos a utilizar porcentajes para comparar. Vamos también a ver variaciones absolutas y relativas, como en el caso del análisis patrimonial en el balance. También vamos a utilizar una representación gráfica. Y por último, vamos a hacer análisis de las rentabilidades. Bueno, lo dejamos aquí por ahí. Espero que se haya entendido bastante bien. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. 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 Gracias.